de la móvil de emergencia nocturna de San Pedro Azul en el lugar, adelante. Así es, buenas noches, licenciada César Mejía, muy buenas noches a todo el auditorio nacional de HSH Televisión Digital. Estamos ubicados exactamente en el Boulevard del Norte, a unos pocos metros de lo que era el peaje salida al municipio de Choloma, cuando tenemos que informar, lamentablemente, en este accidente, la muerte de una persona. Este peatón que ha sido embestido por el conductor de esta motocicleta y ha quedado acá en lo que es a la orilla del Boulevard del Norte. Ha sido identificado como Sotero Medina Rivera, el nombre de este señor que ha muerto después que el conductor de esta moto le impactara y producto del impacto murió de manera inmediata. Han llegado acá los miembros del Cuerpo de Bomberos, pero esta persona ya estaba sin signos vitales. Han llegado los elementos de la policía y familiares también de esta persona que ha sido embestido acá por el conductor de esta motocicleta. Repetimos, en el Boulevard del Norte, a unos metros de lo que es el antiguo peaje salida al municipio de Choloma, Cortés. Con este contacto a esta hora de la noche a bordo de la móvil de emergencia de la ciudad de San Pedro Sula, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.